Frank-Walter Steinmeier, el actual presidente alemán, fue reelegido este domingo y asumirá entonces un segundo mandato de cinco años. El ex ministro de Asuntos Exteriores de 66 años obtuvo más de dos tercios de los votos de la Asamblea Electoral formada por diputados del Bundestag, figuras de la política y representantes de la sociedad civil. Steinmeier repetirá en el cargo gracias al apoyo de los tres partidos de la coalición en el gobierno. En Alemania, el presidente es el jefe del Estado y apenas dispone de funciones ejecutivas. En su discurso de aceptación, Steinmeier instó a los alemanes y a Alemania, además de sus aliados, a hacer todo lo posible para evitar una guerra en Europa. Escuchemos. La ausencia de la guerra en Europa se había hecho costumbre, protegidos por los amigos, en paz con nuestros vecinos y reunificados desde hace 30 años. ¡Qué fortuna! Pero estos días aprendemos lo que deberíamos haber sabido. La paz no puede darse por sentada. Hay que trabajar en ella una y otra vez, con el diálogo, pero cuando es necesario también con claridad, disuasión y determinación. Analizamos esta reelección de Steinmeier con Paola Álvarez, analista política de Deutsche Welle. Paola, saludos y bueno, clara mayoría para Steinmeier y sin embargo el proceso de elección tuvo algunas novedades. ¿Cuán satisfecho está el arco político alemán después de todo? Sí, Jenny, pues hay que decir que quizá no tan satisfecho como pueden dar a entender esos números, esos resultados de esa votación que hemos visto hoy. A Steinmeier se le ha acusado a menudo de haber tenido poca presencia, una escasa presencia durante estos cinco años, pero aún así se le reconoce también que ha sido clave en algunos momentos determinantes en la formación del gobierno anterior a este y sobre todo que ha sido muy firme y muy claro con algunos de los problemas clave de la sociedad alemana de los últimos años, como ha podido ser el aumento de las tendencias de la extrema derecha o el negacionismo que ha venido con la pandemia. En este respecto sí que ha conseguido ser un candidato de unidad, por lo tanto ha conseguido ese apoyo que ha ido más allá de las disciplinas o afinidades de partido. Ha conseguido incluso convencer a los verdes, parte del gobierno, pero que dudaron hasta el último momento sobre si dar o no dar su apoyo a Steinmeier. Lo cierto es que el momento político ha tenido también mucho que ver con esta reelección. Recordemos que ese gobierno entre socialdemócratas, verdes y liberales sigue estando prácticamente recién nacido y nadie ha querido arriesgarse a abrir una nueva batalla política en un momento en el que sigue habiendo esas dos crisis tan importantes. Una todavía, la batalla contra la pandemia y ahora esa acuciante crisis en Ucrania. De todo esto, Paola, un discurso al de Steinmeier a favor de la democracia y también de la paz. ¿Qué puede entenderse o debe entenderse más bien en clave política interna y externa con el contencioso de Ucrania? ¿Qué más dijo concretamente, presidenta, a ese respecto? Ha sido muy determinante, yo creo, la frase que le ha lanzado sobre todo a Putin. Le ha dicho, no infravalore usted la fortaleza de la democracia. Steinmeier, lo habéis dicho, fue ministro de Exteriores. Ayudó a sacar adelante los acuerdos de Minsk y conoce muy bien a Putin. Posiblemente pocas veces le ha desafiado de una forma tan clara como hoy al dejar claro que como jefe de Estado de Alemania no va a dudar en apoyar una respuesta decidida a cualquier cosa que se considere un peligro para la estabilidad democrática y que lo va a hacer, ha dicho, siguiendo los derechos y las obligaciones que le impone la pertenencia a la Unión Europea y la OTAN. Paola Álvarez, muchas gracias. Y conozcamos un poco más a Frank-Walter Steinmeier, el experimentado político alemán, que comenzará el próximo 18 de marzo, su segundo mandato como jefe del Estado Federal Alemán. Un cargo, decíamos, con poco poder político efectivo, pero de una gran importancia simbólica y también efectiva, a ojo, en épocas de crisis. Ex-candidato a la presidencia, ministro de Relaciones Exteriores y presidente federal en todos sus cargos. En verdad, Steinmeier ha intentado imprimir este sello personal en la defensa de la democracia en un país cada vez más polarizado. Durante cinco años, Frank-Walter Steinmeier ocupó el cargo más alto de Alemania, visitó a la realeza y trató con muchos líderes mundiales. Desde que juró en 2017, alertó de que la democracia estaba en peligro. Debemos tener el valor de proteger lo que tenemos, libertad y democracia, en una Europa unida. Esos son los cimientos que queremos y debemos defenderlos juntos. En su primer año, jugó un papel clave en el proceso democrático. Luego de los comicios legislativos, la búsqueda de un nuevo gobierno parecía entrar en un callejón sin salida. Steinmeier persuadió a los líderes políticos para pactar la coalición que dio paso a un cuarto periodo de Angela Merkel. También viajó por el mundo sumando aliados para Alemania, a menudo con su esposa, Elke Budenbender. Una tarea a la medida de Steinmeier, ex ministro de Exteriores. En 2020, asistió a la ceremonia en Israel por los 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. En su discurso, estableció paralelismos con la violencia racista actual. Nuestra época es otra, las palabras no son las mismas, los responsables no son los mismos, pero es la misma maldad. Y ante ella solo vale una respuesta. Nunca más. Unos meses antes, un hombre fuertemente armado intentó provocar un baño de sangre en una sinagoga en Hale. Rápidamente, Steinmeier se trasladó al lugar. La historia nos advierte, el presente nos reta, debemos mostrar actitud. Cuando la pandemia abrió nuevas grietas en la sociedad, Steinmeier compartió el dolor de la nación. Algunos lo acusaron de no cuestionar suficientemente a negacionistas y escépticos. Pero una y otra vez instó a los alemanes a permanecer unidos. También el año pasado, cuando anunció que optaría un segundo mandato. La pandemia ha dejado profundas heridas, ha traído padecimiento y dolor, sufrimiento económico y espiritual y mucha frustración y amargura. Hemos abierto heridas peleándonos sobre el camino a seguir. Quiero ayudar a sanar esas heridas. Tarea que sin dudas será uno de los desafíos del nuevo mandato de Frank Walter Steinmeier como presidente federal de los alemanes.